La gobernadora Pavlovich entiende que no se puede concebir el desarrollo y la tranquilidad de un Estado sin una sociedad educada. Por ello existe un gran compromiso de este gobierno con la educación. Para ello queremos recuperar el liderazgo nacional en cada una de sus vertientes. El académico, el docente, el de infraestructura y el de equipamiento. Asimismo, quisiéramos dar la bienvenida a todos los participantes en este Congreso. Sean bienvenidos a Sonora y particularmente sean bienvenidos a Cajémico.